Son muy especial Últimamente mi tío Yoko me ha pidido una canción Son muy especial Le daré esta canción dedicada a mi tío Yoko Son muy especial Canción hecha por Jenny, cantada por Jenny y Marvin Son muy especial Aquí vamos, aquí Yoko El Yoko ama a sus perros Doberman Son muy especial Son muy especial El Yoko tiene perros Doberman Son algo especial No sirven a la casa, no son servicial No son servicial Tiene veinte enemigos, el perro tiene un amigo Este aquí el amigo, viene siendo Yoko Loco, ha him loco Al tener esos perros a su lado son locos Tiene veinte enemigos, el perro tiene un amigo Este aquí el amigo, viene siendo Yoko Loco, ha him loco Al tener esos perros a su lado son locos El Yoko ama a sus perros Doberman Son muy especial Son muy especial El Yoko tiene perros Doberman Son algo especial No sirven a la casa, no son servicial No son servicial No son servicial porque se comen su cereal Esos perros callejeros se comen todo de olialero La verdad es que no sirven pa' cuidar El otro día se metieron a robar en su hogar Pobre de Leuquito y no se burlan en su cara Tanto perro que tiene él, no le cuidas en el terreno Perro, perro, perro Doberman Doberman El Yoko ama a sus perros Doberman Son muy especial Son muy especial El Yoko tiene perros Doberman Son algo especial No sirven a la casa, no son servicial No son servicial Cambiando el tema Hablaremos otro gran dilema Hablaremos de 60 jainas que agarren un año 60 que, 60 jainas que agarró en un año 60 que, 60 jainas que atrapó en un año ¿Tú le crees? No le creo A ver y tú, mucho menos ¿Quién cree que agarró 60 jainas en un año? ¿Tú le crees? No le creo A ver y tú, mucho menos ¿Quién cree que agarró 60 jainas en un año? El Yoko ama a sus perros Donberman Son muy especial Son muy especial El Yoko tiene perros Donberman Son algo especial No sirven a la casa, no se serviciar Tiene 20 enemigos El perro tiene un amigo Viene siendo Yoko, loco Con him loco, con him y yo Al tener esos perros a su lado son locos Tiene 20 enemigos El perro tiene un amigo Viene siendo Yoko, loco Con him loco, con him y yo Al tener esos perros a su lado son locos Demonstrando el chingisteo Les mando un saludo a toda mi familia Muñoz Que se encuentra en Tijuana En este momento Check in the Jenny's town Son muy especial 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 Gracias.